de la Asamblea Nacional, sin embargo ya se planteó que a ustedes les corresponderían al menos tres y ya dijeron que no las van a aceptar. ¿Por qué? Mira, primero, nosotros vamos a estar en todas las comisiones y vamos a hacer nuestro trabajo. A nosotros nos eligió el pueblo y vamos a defender al pueblo. Pero no van a aceptar la presidencia. Y el que no votó por nosotros también. La Asamblea Nacional no se ha instalado a las comisiones por el desastre que tiene la oposición en la Asamblea Nacional. Dios nos salve de que algún día sean gobierno, porque si en una semana tienen ese desastre en la Asamblea Nacional, no se ponen de acuerdo, están peleados entre ellos. Eso de violar el reglamento para el derecho de palabra de la fracción de Primera Justicia es por la pugna interna de que los adecos le ganaron a Primera Justicia, entonces el premio de consolación. Lamentablemente, en una primera semana los venezolanos hemos estado sometidos a las pugnas internas de la oposición. A esa sed desesperada por ver quién llega a Miraflores, por ver quién es más bravo que el otro, por ver quién es más anti-chavista y anti-bolivariano que el otro. Por ejemplo, el presidente ADECO, Ramos Ayud, se mandó a grabar sacando eso para demostrar que él era más bravo que los demás, siendo anti-chavista, siendo anti-bolivariano. Es triste que en esta circunstancia los venezolanos estemos sometidos a las pugnas internas de la oposición. Ojalá este fin de semana se pongan de acuerdo en cómo se van a distribuir el coroto ellos, de quién va a presidir cada comisión. Eso no es un tema de nosotros, ya nosotros tenemos nuestra distribución, sabemos qué diputado va a estar en cada comisión y en cada una de ellas vamos a estar dando el debate, con argumentos, porque además la verdad histórica nos acompaña. Nosotros defendemos las causas justas, las causas de Bolívar, las causas de Chávez, y en cada espacio vamos a estar defendiendo a todas las venezolanas, a todos los venezolanos. Vamos a seguir defendiendo para que se sigan construyendo viviendas, vamos a seguir defendiendo para que se sigan entregando pensiones, vamos a seguir defendiendo para que la educación pública, gratuita y de calidad cada vez sea mejor, vamos a seguir defendiendo para que se sigan construyendo CDI, barrio adentro, vamos a seguir defendiendo para que el pueblo cada vez viva con mayor dignidad. Ese es nuestro papel, ellos que resuelvan sus problemas internos. Una de las leyes que están presentando específicamente la bancada de Primero Justicia es la titularidad efectivamente de las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela y también el Cestatique para los pensionados. Desde el Gobierno Nacional se asegura, o se dice o se opina, que ellos están ganando indulgencia con escapulario ajeno. Sin embargo, hay denuncias de que no se les da la titularidad. Si efectivamente lo hacen, ustedes no van a apoyar esas leyes tampoco. De verdad que es impresionante el nivel de descaro de la oposición. Tienen, desde que creamos la Misión Vivienda, el mismo Julio Borges diciendo que él no está de acuerdo con esa Misión Vivienda, negando los recursos, diciendo que eso es una Misión Maqueta, diciendo que eso es un exceso de gasto del Estado, que el Estado no puede estar gastando, que cada quien compre su vivienda como pueda. Después que nosotros hemos construido un millón de viviendas, él va a venir a decir que él va a legislar por la Misión Vivienda. Hay que ser bien descarado en este país. Tienen todos los años de que creamos la Misión en Amor Mayor, que ya llevamos por tres millones de pensionados, negándonos los recursos para las pensiones de los venezolanos y venezolanas. Pero si eso se propone, lo van a apoyar. Diciendo que nosotros estamos gastando demasiada plata, y ahora dicen que ellos van a legislar sobre eso. La garantía de las pensiones, de las viviendas, somos los revolucionarios. Y hay que tener conciencia histórica. Lo que están haciendo es demagogia política. Y ante la demagogia política, nosotros vamos a estar en la Asamblea Nacional defendiendo los derechos sociales. Nosotros defendemos el derecho de todos los venezolanos a tener una vivienda. Y no solamente lo defendemos, lo construimos. Nosotros le preguntamos, por ejemplo, ese partido Primero Justicia tiene una gobernación. ¿Cuántas viviendas ha construido? Creo que va por el segundo periodo de ese señor. ¿Cuántas viviendas ha construido? En vez de hacer demagogia, en vez de estar cayéndole a mentira al pueblo venezolano, que se pongan a construir. Yo invito a W. Borges, que en trabajo voluntario nos vayamos a construir una vivienda. Que deje de hablar tanta mentira, tanta demagogia. Que el pueblo venezolano no es tonto. No es que nos van a mostrar una zanahoria y nos vamos a ir detrás de la zanahoria. El pueblo venezolano tiene conciencia histórica. Nosotros vamos a seguir construyendo viviendas y entregándoselas al pueblo. Diputado, hablando de pueblo, hay muchísima gente que está escribiendo a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página, muchas preguntas para usted, pero es Gabriel López quien se las presenta a continuación. Gabriel. Efectivamente, este diputado Rodríguez, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en primera página. Solo le solicitamos, diputado, su colaboración con respuestas precisas para darle la mayor cabida posible a la participación de la audiencia. Empezamos con... Vale, todo el esfuerzo. Gracias, diputado. Empezamos con Nelson Gil Muñoz. Y dice, La Constitución dice que el diputado goza de inmunidad desde la proclamación del Consejo Nacional Electoral. ¿Están ustedes en contra de la Constitución? Lo que yo preguntaría es que si ustedes están de acuerdo con delitos electorales. Hay una prueba clara, contundente, de que esa elección fue fraudulenta, que es una elección que viola la voluntad popular del pueblo del Estado de Amazonas, que es una conversación clara, donde la directora de despacho, y además estamos acumulando un conjunto de pruebas mucho más contundente, la directora de despacho de la gobernación de Amazonas dice que compró los votos de esa elección. Bueno, nosotros hemos ido al órgano que nos corresponde y se ha presentado una cautelar que mientras se evalúa las pruebas que estamos presentando, ha dicho, no se puede ejecutar esa decisión. Es la decisión de un poder público. Estamos cumpliendo con la Constitución y aquí lo que hay que discutir es si los venezolanos estamos de acuerdo con que vuelva la práctica de Cacopeyana, la práctica de Cuarta República, de que los delitos electorales se imponen por encima de la voluntad popular. José Enrique Soluc Manrique le pregunta, ¿se habla de compra de votos? ¿Cómo interpretó la entrega de taxis antes de las elecciones y electrodomésticos? ¿Esto qué significa? No es que se habla de compra de votos, es que hay pruebas de compra de votos. Es la llamada telefónica de la directora de despacho de la gobernación de Amazonas reconociendo ella que compró los votos. Es importante que aclaremos esto, porque dice, no, es una denuncia de los diputados del bloque de la patria. No, 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 no. Es la misma gente de la oposición reconociendo, y tenemos pruebas mucho más contundentes de esas que vamos a ir presentando, reconociendo que ellos compraron votos. Es decir, es la declaratoria propia de la oposición de que son unos tramposos, de que son unos delincuentes, porque eso es un delito electoral y tienen que asumir sus consecuencias. También le preguntaban en el tuit, diputado, acerca de la entrega de taxis y electrodomésticos. ¿Algún comentario? Nosotros tenemos 15 años en revolución. Mucha gente decía, no, es que ustedes en elecciones empezaron a entregar pensiones, y taxis y viviendas. No, en tres meses no se entrega un millón de viviendas, en tres meses no se entregan tres millones de pensiones. Nosotros tenemos 15 años construyendo viviendas, entregando viviendas, entregando pensiones, entregando autobuses, gracias al convenio China-Venezuela. Todo lo que hemos hecho es producto de un esfuerzo de 15 años de revolución. Arroba G. Celta le pregunta a diputado, explique, por favor, ¿qué es la emergencia económica y cuáles son las medidas que van a hacer? Yo creo que la vocería sobre el tema económico es muy delicada, por eso estamos diciendo que es el presidente de la República, su equipo económico, el que va a dar los anuncios correspondientes. Hemos pedido a la Asamblea Nacional, lamentablemente, por la agenda político-electorera que tiene, la nueva Asamblea Nacional no se pudo meter esta semana, no quisieron discutir los temas que nos interesan a los venezolanos, esperamos que para la próxima semana podamos colocarlo en la agenda de la Asamblea Nacional. Benjamín Armas también participa a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página y le pregunta, diputado, ¿cómo ve usted que la sala electoral la preside Cristian Serpa, un exdiputado del PSV nombrado a última hora? Bueno, es importante destacar lo que dice la Constitución, desde que son nombrados magistrados, no pueden ejercer ningún tipo de militancia política, que respete esos resultados, y estoy seguro que los hombres y las mujeres que tenemos en el Tribunal Supremo de Justicia son académicos de gran nivel, venezolanos de gran nivel, y estoy seguro de que las decisiones que tomarán ahí van a ser de gran justicia para todo el pueblo venezolano. Avanzamos rápidamente con más comentarios, son muchísimos los que llegan. Diputado Amadis Antonio le pregunta, diputado Rodríguez, ¿qué papel jugará usted en la Asamblea Nacional? ¿Va a ayudar a mejorar la situación del país o se va a oponer? La Asamblea Nacional vamos a defender al pueblo venezolano, vamos a defender su derecho a la educación, su derecho al trabajo, su derecho a la vivienda, su derecho a la salud, que lamentablemente la oposición ha negado en estos últimos años. Cada vez que hemos presentado un crédito adicional para construir más viviendas, lo han negado. Cada vez que hemos presentado un crédito adicional para entregar más pensiones, lo han negado. Cada vez que hemos presentado un crédito adicional, por ejemplo, cuando yo era ministro de Educación, para incorporar a las madres cocineras, lo negaron. Ante esa oposición que se pone de espaldas al pueblo venezolano, hay un bloque bolivariano, un bloque de la patria, que va a estar ahí para defender a los venezolanos y a las venezolanas, y a todas y a todos. Nosotros nunca hemos pedido, ¿cuál es tu militancia política a la hora de entregar el millón de viviendas? Nunca hemos pedido la militancia política a la hora de entregar una pensión. Es una revolución que trabaja para todas y para todos, y así lo vamos a seguir haciendo. Por razones de tiempo, diputado, solo dos comentarios más es lo que me da chance, y se los voy a leer los dos a continuación, para que usted, por favor, pueda responder a los dos. Carlos Torres dice, buenos días, diputado Rodríguez, ¿cuándo van a atacar el tema de la comida, que es más prioridad que todo? Y en este sentido, también Rosa Coromoto Gil le dice, diputado Héctor Rodríguez, concéntrese en los problemas sociales y económicos de nuestro país, y no en los diputados de Amazonas, ¿no le parece? En eso estamos. Nosotros no fuimos los que llevamos el tema de Amazonas a la Asamblea Nacional, fue la oposición. Nosotros estamos diciendo, vamos a tocar los temas económicos en la Asamblea Nacional, y ellos se han dedicado a quitar el cuadro de Bolívar, a quitar el cuadro de Chávez, a hablar el tema de los diputados de Amazonas. Es lamentable, esa es la directiva de la oposición que tenemos en la Asamblea Nacional. Ojalá rectifiquen, ojalá no utilicen la Asamblea Nacional, como ellos han dicho, para derrocar al presidente, para desconocer al TSJ, sino para discutir los temas que realmente nos interesan a todas y a todos los venezolanos. Diputados, me quedan uno o dos minutos para despedir la entrevista, pero el día de hoy es titular en el diario El Nacional, lo dicho por el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Entre otras cosas, aseguraba que la Asamblea Nacional es un paso para recuperar el Estado de Derecho, y hay una cita que quiero rescatar, que dice, comenzó la transición política. Son varios los mecanismos constitucionales que se pueden aplicar, pero estaría preparado el gobierno del presidente Mauro para un revocatorio. Bueno, es interesante que el jefe de la Iglesia Católica, una iglesia de la cual somos parte, todos los católicos cristianos de distintas posiciones políticas, en vez de estar defendiendo la palabra de Dios, esté haciendo política. Yo primero le recomendaría quitarse la sotana, inscribirse en la mesa de la unidad y hacer política, pero si quiere dirigir la iglesia, que respete a los católicos cristianos, que habemos de todas las tendencias, gente que seguramente es de oposición, gente que somos chavistas, gente que a lo mejor no tiene una posición política determinada. Yo creo que es un llamado a la reflexión. No utilicen la Iglesia Católica, de la cual somos parte, todos los católicos cristianos, para la actividad política. Respeten, dejen que los políticos hagamos la política. Pero estaría preparado el gobierno nacional para un revocatorio. Es un llamado a la reflexión. Por nombrar alguna de las medidas. Segundo, hemos visto al presidente de la Asamblea Nacional decir que él lo que va a hacer es derrocar al gobierno en seis meses. Bueno, que le eche pichón, nosotros vamos en esos seis meses a trabajar por el pueblo. Vamos a seguir construyendo viviendas, vamos a seguir entregando pensiones, vamos a trabajar en una economía productiva. Y todos aquellos venezolanos que quieran trabajar independientemente de su posición política, por el país, por una economía productiva, por construir más viviendas, aquí están nuestras manos. Los invitamos a trabajar juntas y juntos. Muchísimas gracias al diputado Héctor Rodríguez, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, por acompañarnos este viernes, acá en primera página. Nos toca poner un alto en el segmento de entrevistas y nos conectamos contigo, Marjorie. Información de Estados Unidos.